Soy nacido en el Senado Mi nombre es Mario García y me dicen en pareja Me apasionan las armas Una nueve en mi cintura por si se llega a ofrecer Si la traigo aquí pajada No me gusta presumirla Pero muchas veces le brillan las gachas Me gusta vestir de marca No es que sea presumido pero eso debe verse bien La verdad que si me agrada Mi piel es de tez morena Y siempre me ha gustado usar la gorra al ras de la mirada Me miraba un pensativo Y siempre bien activo Puso barba cerrada Me metí en este ambiente Descubrí que me encantaba eso de cerrar los platos y generar los billetes Como el paso de los años el colmillo ha crecido Me relacioné con gente Los que tendieron la mano Yo les mando un abrazo A que andamos bien pendientes Y puro Junior Silva Hay lo que marca Y échale compadrebol Por allá en el 2013 Llegaron a molestarme y yo sin saber de nada Pasó un inconveniente Declaraban en mi contra Y me achacaban un par de muertes No se me compro nada Y me fui por esa puerta Y aquí andamos con mi gente En un camaro de por vivo Se verán que me paseo Por casetas San Miguel Que listos para el ruido No más escucha que duena Cuando le piso Así son Es mi vida Es mi estilo Le agradezco a mi Dios Que siempre me bendice Todo mi cariño Reina, lavanda y norte La verdad que soy fanático De todos esos días En donde no me hace el sueño Convivir con amistades Tomando un buen whisky Es que no soy eterno Al amigo doy la mano Y me dicen en pareja La frontera es mi terreno No me dice cheese No me dice No me dice Tusceksin No me dice Buna primero Yo Tienes Tienes O Tienes Tite TAS Lil Imp expelled Dom Tap Á Cla